¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, como veis aquí abajo en el título, traigo un vídeo un poco primaveral. Son los labiales que utilizo, que me gustan para primavera-verano. Es un vídeo que me pedisteis bastante cuando subí una foto en Instagram preguntando qué tipo de vídeos os apetecía ver. Así que sobre todo a las personas que me lo pedisteis, que ya podéis poneros unos nombres más facilitos, M. Flores RZ13, Mi Maisel Fanai 273, Beatriz 261985, Salva 91 y Carmen 92 Star. Espero que os guste mucho, un beso enorme. Y bueno, espero que os guste en general a todo el mundo, pero sobre todo a vosotras que me lo pedisteis. Y yo con todo mi cariño, pues aquí lo tengo. Había pensado ponerme cada labial en el labio para que veáis cómo queda, pero bueno, realmente también cada labio tiene una pigmentación diferente. Y bueno, aunque me pareció una buena idea, tengo muchos que son bastante fijos, bastante cubrientes, algunos que tiñen un poco el labio, entonces si hacía eso no ibais a poder ver todos los colores bien, porque en cuanto me pongan los que tiñen, los demás ya no se van a apreciar bien. No quiero enrollarme mucho con cada labial, en plan, este es súper cremoso, este dura mucho en el labio, porque entonces va a ser un vídeo eterno, porque si no tengo en esta mesa 50 labiales no tengo ninguno. Así que bueno, voy a pasar a enseñároslas, creo que voy a ir un poquito por marcas. Y bueno, si tenéis cualquier duda sobre cualquier labial, sabéis que podéis dejarme aquí abajo en comentarios lo que queréis preguntarme, o me podéis mandar un email, lo que queráis, pero bueno, espero que entendáis que no me quieran enrollar mucho, porque si no el vídeo sería eterno y luego me decís que hago vídeos muy largos. Os tengo que hacer un aviso antes de empezar con el vídeo, y es que si no os gustan los labiales rosas y los labiales corales, probablemente debéis darle a la X aquí arriba, porque prácticamente todos los labiales que voy a enseñar, por no decir todos, van a ir un poco en esas gamas. Son los colores que más me gustan para primavera-verano, bueno, son en general los colores que más me gustan y creo que más me favorecen, pero bueno, me gustan mucho para primavera-verano, así que prácticamente todos los colores que voy a enseñar van a ir en esas gamas. Y si os parece, empezamos por la marca Bugio. De esta marca quiero enseñaros tres labiales, dos son de la gama Rose Edition, y os quiero enseñar dos tonos, 11 y 12. Este de aquí es el número 11, y el del centro es el número 12. Son labiales muy bonitos, muy favorecedores, el 11 es el que yo he puesto ahora mismo, me parece un color muy bonito y bueno, pues, he dicho que no me voy a enrollar con ellos, así que el 11 y el 12 de los Rose Edition de Bugio. Y de Bugio también, de la gama Color Boost, os quiero mostrar este que me regaló Carmen, son de estos que van en Jumbo, y este es el tono Beat on the Beat, el 04. Me parece un color súper, súper bonito, muy cómodo de llevar, y es este de aquí. Seguimos por la marca Urban Decay, solo os voy a enseñar un labial de esta marca, el único que tengo, me lo regalo Yanire, y es el tono Cat Fight. Es este color de aquí, y es un color que me parece muy bonito, muy primaveral, y sobre todo para las noches de primavera. Para el día quizá tire más por colores así, un poco más vivos, más neones, pero para las noches me parece un color perfecto para una noche de primavera-verano. Es un labial precioso, y la verdad es que creo que le voy a dar muchísimo uso. De la marca Nars os quiero enseñar dos labiales, uno es el famosísimo Siap, sería este rosita de aquí, me parece un labial precioso, y creo que se merece toda su fama. Y el otro es el Cartage, no sé cómo se pronuncia, de la gama de los Pure Matte Lipsticks, os dejo el nombre por si podéis verlo, aunque la verdad es que viene muy, muy, muy pequeño. Y es este otro labial de aquí. Se parecen bastante, pero yo diría que este tira un poquito más al malva, y este es un poquito más flúor. No es un labial flúor, pero bueno, tira más a flúor que el Siap. Sigo por la marca Catrice, y de esta marca quiero enseñaros dos labiales. Uno es de lineal fijo, de los Ultimate Sign, y es el 210 Kiss Kiss y Biskies. Es un labial muy, muy, muy conocido por aquí por YouTube, porque dicen que es un clon del Impassionate de MAC. Yo también os enseñaré más adelante. Es este labial de aquí, y este es su swatch. Muy bonito, muy hidratante, muy jugoso, y muy fácil de llevar. Y el otro labial de Catrice que os enseño es el C01 Color Bomb, de la gama, o bueno, de la colección más bien Revolter, que tuvo Catrice. Es un labial mate, y es este color de aquí. La verdad es que para primavera-verano tiendo más a colores más jugosos que mates, pero la verdad es que hay colores mates a los que no puedo resistir. De la marca Vele, de Eroski, os quiero enseñar el labial 81, super fucsia. Es de los de larga duración. Sabéis que la marca Vele podéis encontrarlo en supermercados Eroski, Capravos o Familia, esta marca de aquí. Y es este color tan bonito. Me parece un color muy primaveral, muy veraniego, y la verdad es que me gusta mucho. Sí, es cierto que yo soy muy fan de los colores rosas, así que... De la marca Flornomal quiero enseñaros tres labiales, y casualidad, dos de ellos son colores de otros que os voy a enseñar a continuación. Así que bueno, he decidido enseñaroslos porque, por una parte, podéis decir qué sentido tiene enseñar dos iguales, pero bueno, por otra parte, pues son como alternativas más baratas, y el que pueda conseguir el barato porque lo tiene cerca, y el que no pueda conseguir el barato porque lo tiene lejos, y el que tenga el caro más a mano, y el que, oye, pues nunca se sabe. Así que he decidido mostraroslos también. Dos de ellos son de la gama Long Wearing, así que empiezo por ahí. Y uno es el L05, es este color tan llamativo de aquí, es un rosa súper súper neón, aunque ya sabéis que en las cámaras nunca se aprecian tal cual son. No se va a ver, así que fíaos de mí, que es el L05. Y dicen que es un clon del Candy Yunyun de MAC, ahí lo veis, creo, L05. Y es este color de aquí. Dicen que es un clon del Candy Yunyun de MAC, y hombre, aunque no son clavados, la verdad es que se parecen bastante, y puede hacer bastante bien el apaño. Este que os enseño es el L14 de la misma gama, y es este naranja tan llamativo de aquí. Y es este naranja. Me parece un color precioso, me gusta mucho, pero cuando me lo pongo la verdad es que me siento como rara. Pero me parece un color muy bonito. Y por último os enseño uno de la gama Pretty Cream and Glaze Lipstick, que es el P323. Este sí que creo que ya no lo vais a ver, y si lo veis tengo una cámara realmente alucinante. ¡Ole! ¡Ole! Ahí está, el P323. Es este color de aquí. Y dicen ser un clon del Impasiones de MAC. Aquí abajo lo veis. Siguiendo por la marca Kiko, quiero enseñaros 7 labiales, y 5 de ellos son de los que pertenecen a la gama Glossy Styro. Tres son de lineal fijo, y los otros dos son de una colección que salió un pack de 5 o 6 labiales. Así que bueno, voy a empezar por los de lineal fijo, y empiezo por el 807. No os los voy a enseñar en barra, porque parece el color mucho más intenso de lo que luego es en el swatch, así que realmente no serviría de mucho. Creo que con el swatch directamente vais a apreciar mejor cómo es el color. Empiezo por el 807, como os digo, y es este color de aquí. La verdad es que me lo hago un poco complicado, porque luego no puedo girar tanto el brazo. Es este color de aquí, es una especie de naranja, no sé, con un poco rojizo, y me gusta mucho. El siguiente es el 816, que sería este rosa con destellitos como en plata. Y el 817 es el último que os enseño del lineal fijo, que es este rosita con un tono un poquito más malva que el anterior, un poquito más fucsia. Los tres me gustan mucho, la verdad es que los Glossy Stylo son labiales que me encantan, y me parece que es una muy buena textura para primavera-verano, porque hacen unos labios muy jugosos, muy apetecibles, y me parecen una textura muy apta para primavera-verano. Y pasando a los dos de la colección de... que salió en aquella colección, que no me acuerdo, que era un pack en el que venían 5 o 6 labiales, que ahí me regaló Jennifer McCaulham. Quiero resaltar el 824, que es este naranjita de aquí, es un naranja un poco más naranja que el anterior que os he enseñado, un poquito más vivo. Y el otro es el 825, como veis ahí, que sería este rosa, pues ya, yo creo que el más vivo de todos. Es un color muy bonito también. Después de una colección que hubo de Kiko, que no recuerdo el nombre, pero es esa colección en la que venían los Twinkle Eye Pencils, estos que salían de abajo, que tenían un verdecito así como azulado, uno que era como el clon de la sombra Galápagos, otro que era como más rojizo... Bueno, esa colección, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si era Dark Heroin, no me acuerdo del nombre, pero bueno, salieron estos labiales que se llaman... no sé si les llaman Latex Lipsticks o... no me acuerdo. Os quiero enseñar el 03, juraría que se llama Glarefuxia y es este color de aquí. Pues también, es un color muy bonito, muy primaveral, pero ya tiene un aspecto un poco menos glossy, es más cubriente, más, pues eso, como un labio más de látex o más perfecto, ¿no? Y el último que os enseño de Kiko es de los Sign Last Lip Tint. Son de estos labiales que salieron como en una especie de colección, o bueno, creo que se quedan fijos, pero tienen como una especie de stand pequeñito para ellos, y creo que hay unos cuantos tonos, por lo menos unos 15 o así sí que habrá. Y este es el número 9. Son de estos que son como en formato gloss, pero son súper cubrientes y tiñen un montón además, y dejan un labio muy jugoso, muy brillante y muy bonito, y es este color de aquí. Tiñen muchísimo, ahora os lo voy a enseñar, en cuanto intente quitarlo vais a ver que es imposible, y la verdad es que deja en los labios un aspecto muy bonito, y mirad, se queda súper teñido, y la verdad es que por eso dura tanto en los labios, porque aunque se va quitando ese brillito efecto como un poco charol que dejan, el color sigue permaneciendo en los labios y quedan muy muy bien. Sigo por la firma Belle, no Belle como la de antes, sino Belle a secas, y os quiero enseñar tres de sus tintes labiales. Uno es de la gama normal y dos son de la gama light. De la gama normal creo que es súper primaveral el número 5. Es este labial de aquí, o este tint de labial más bien, son súper líquidos, el aplicador es formato gloss, dejan un tono súper bonito en los labios, es como bastante llamativo, bastante neón, tiñen una auténtica barbaridad, y la verdad es que dejan unos labios súper jugosos, y creo que un aspecto muy bonito para primavera, es un color precioso. De la gama de los light, que sacaron un poquito después, os enseño el número 10, que sería este labial de aquí, ya veis que es un tono muchísimo más claro, menos vivo, muy bonito también, pero no tan intenso como el anterior, es que el anterior es una pasada. Bueno, este sería el número 10, y por último os enseño el número 11, que como veis es un color más naranjita, y también muy favorecedor y muy bonito. Y ahora voy a intentar quitarlos, para que veáis cómo cubren, y cómo tiñen. Realmente todavía no se han secado, así que no van a quedar tan teñidos, pero es una pasada. Esto es una auténtica barbaridad, lo que tiñe. La verdad es que a veces me da hasta pereza ponérmelo, porque luego, para desmaquillarlo, tardo un montón, y al día siguiente tengo que utilizar un labial cubriente, para que me tape los restos del tinte, que se me ha quedado todavía en los labios, porque a veces soy incapaz de quitarmelo, es una pasada. Sigo por los labiales de Sleek, y os quiero enseñar 7 de la gama normal, de los del packaging negro. Sabéis que están divididos en mates y en sin, y os voy a enseñar un poquito de los dos. Empiezo por el 779, se llama Heartbreaker, y es de la gama mate. Y es este de aquí. Este es el 773, se llama Candy Cane, y es de la gama SYN. Este es el 780, se llama Pink Freeze, y es de la gama mate. Este se llama 793, Loft Up, y es de la gama SYN. Este es el 781, Ampet, y es de la gama mate, es este de aquí. Y este también lo comparan muchas veces, con el Candy Young Young de MAC. Este es el 782, Papaya Punch, y es de la gama mate. Y el último es el 772, se llama Coral Rift, y es de la gama SYN. También de Sleek os enseño dos labiales de la gama Mate Me, son estos labiales que sacó Sleek con formato gloss. Son muy fijos, muy duraderos, y muy cubrientes. En primer lugar os enseño el 432, Brink Pink, es este color tan neón, y es este color de aquí. Me parece un labial precioso, me lo pongo mucho, todo el mundo me pregunta por él cuando me lo pongo. No hay una sola vez en la que me lo ponga que alguien no me pregunte, oye, ¿qué labial es? Siempre, es un labial súper bonito. Y el otro es el 433 Rioja Red, es este rojito de aquí, y bueno, es el único rojo que os enseño en este vídeo, pero considero que un labial rojo es indispensable en cualquier época del año, cualquier estación, y sobre todo para las noches, me parece un color súper bonito. Y bueno, este es un rojo tan bonito y tan duradero que por eso quería enseñároslo. Y para terminar con Sleek, os enseño tres de sus Pot Baint, los que a mí me parecen más primaverales. En primer lugar os enseño el 160 Pink Kini, es este color fucsia de aquí, y me parece un color precioso, y para primavera, pues ya, ni qué decir. El siguiente es el 158 Rosete, es este rosa un pelín más malva, más clarito, es este de aquí, y por último el 162 Milkshake, que es un naranjita, muy muy bonito, un poquito pastel, un color precioso. Son muy cubrientes, y me gustan mucho también. Y para terminar os voy a enseñar los de MAC, os quiero enseñar seis de la gama normal, aunque uno de ellos es de los Viva Glam, y uno de la gama Sin Supreme. De los de Lineal Fijo, de la gama normal, tres son de la textura Crimson, y empiezo por el Pink Pearl Pop, y es este labial de aquí. El siguiente es el Sunny Seul, se parece, pero es un poquito más anaranjado, y es este labial de aquí. Y por último, os enseño el Coral Bliss, que es un coral, y es este de aquí. Pink Pearl Pop, Sunny Seul, y Coral Bliss. De la textura Satin, os enseño el Viva Glam, Nicki Minaj, es este labial tan gastadito de aquí, y este sería su Swatch. Me parece un color precioso, y o te queda muy bien, o te queda muy mal. De la textura Amplified, os enseño el Impassionate, ya os he enseñado antes algún que otro clon, es este color de aquí, y este sería su Swatch. Y de la gama Mato, os enseño el Candy Yum Yum, el precioso e irreemplazable Candy Yum Yum, y este sería su Swatch. Sabéis que es un labial súper neón, y que normalmente las cámaras no consiguen captar ese tono tan neón que tiene. Y por último, os enseño uno de la gama Sim Supreme Lipsticks, espero que podáis verlo, es el Full Speed, son de estos labiales así biselados, y este sería su Swatch. Tiene una textura muy cómoda, y es un color muy bonito. Y bueno, esto ha sido todo, estos han sido todos los labiales que os quería enseñar para esta primavera-verano, no he hecho la cuenta, pero creo que hay, ya os digo, creo que más de 50. Me parecen preciosos todos, ya veis que todos mis labiales favoritos para esta temporada son rosas o corales, casi todo se mueve en esos tonos, porque son los colores que más me gustan, y que a mí más me favorecen, yo creo. Y bueno, pues no tengo nada más que decir, voy a ir a intentar quitarme todo esto, porque no sé cómo lo voy a hacer, la verdad. Espero que el vídeo os haya gustado, y que os haya servido de utilidad, sobre todo a las 5 chicas que me lo pedisteis, guapas. Y no tengo nada más que decir, que como siempre en la cajita de información, os dejo en el indirecto todas mis redes sociales, y mi dirección de email, os dejo lo que llevo en las mejillas y en los labios, en las uñas solo llevo un blanqueador de Nagelín, y creo que no tengo nada más que decir. Un besito muy grande, no cambiéis nunca, y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Chao.